Regresamos con una noticia que definitivamente va a aliviar a muchos venezolanos aquí en los Estados Unidos. Y es que a partir de ayer mismo la administración Biden les otorgó el TPS, algo que podría abrirles el camino a una residencia permanente y hasta la ciudadanía. El mundo sabe que queremos y no podemos volver. Luz verde para venezolanos como Adriana Zavala que han permanecido en las sombras. Este 8 de marzo un anuncio de la Casa Blanca cambió la situación migratoria de cientos de miles que viven en Estados Unidos. La decisión de hoy de ofrecerle el estatus de protección temporal a los venezolanos en los Estados Unidos marca una gran victoria en nuestros esfuerzos para crear un sistema migratorio más justo y sobre todo humano. Siento que por primera vez tengo un estatus en este país, voy a poder estudiar, estoy muy contenta y muy agradecida. Aprobada por la administración del presidente Joe Biden, la medida migratoria beneficiaría a más de 300 mil venezolanos a quienes durante el mandato Trump se les negó protección y en algunos casos hasta fueron deportados. Va a permitir que esta diáfora esté en mejor condición para ayudarme y para que se conviertan en embajadores dentro de los Estados Unidos para alzar la voz por Venezuela, para que sigan y continúen buscando una transición y un cambio político en Venezuela. La pregunta que muchos venezolanos ahora se hacen es si el nuevo TPS podría interferir en otros procesos de legalización. Este TPS no es un permiso de trabajo como lo es el DED, pero para entenderlo mejor tiene varias partes. Una es el TPS que es la protección temporal bajo la ley de inmigración y además tiene el permiso de trabajo. El DED es solo el permiso de trabajo. Sin entrar en contradicción, los solicitantes pueden beneficiarse de los dos programas, pero según este otro abogado de inmigración, teniendo en cuenta una ley presentada en el Congreso. Al ser miembros del TPS, si pasa la ley, van a poder aplicar directamente a la residencia permanente. Y eventualmente a la ciudadanía estadounidense. Para la solicitud, tenga en cuenta que el costo de trámites asciende a 545 dólares, incluyendo las huellas digitales y la aplicación. Para nosotras definitivamente es un Día Internacional de la Mujer que nunca vamos a olvidar. Soy Marile Gañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.